ver cuáles serán sus motivos si, saber cuáles serán los motivos será por tristeza por alegría, saber o tal vez, este, Dayana pelea con él, digo yo ¿por qué pelea con él? tal vez, como una vez no sabe, y tal vez digo yo, puede que tal vez por eso empecé a decir ahí que yo peleo con él si claro, yo tengo mi modo, pero no es para que yo esté peleando con él, solo ellos saben o sea, que usted piensa de que tal vez Dayana pelea mucho con Teo, entonces o sea, pues eso es lo que yo pienso, pues de que tal vez por pleitos en el hogar tal vez él se puso a tomar ¿sabes? no has peleado no he peleado tú querés decir que la mermela peleó con el yoba también, pero eso tomó si, eso si Marisol da mucho que da mucho que entender ahí, hay ganas de ellos que toman ahí, no también que sabemos que en toda pareja ni en la pareja vive sin problemas pues sí, eso uno en todo momento tiene que tener alguna disculpa con el marido y todo pero de que haya una pareja que no pelee nunca siempre hay problemas pues sí entonces no peleo con él no siempre va a ser eso y no he peleado con él pero se les hace menos ¿cómo? pues sí no, yo tal vez pensaba de que tal vez por una tristeza pero Marisol piensa de que porque Dayana le pues sí, o sea uno se pone a pensar pues a analizar las cosas como se pudo ver casi toda la semana fue de de fiesta aquí se puede decir pues tal vez en algún momento él pensó celebrar y de tanta alegría pensar que ya llegué otro 15 septiembre el cadero los dos sí, porque también cuando ahí también había antorcha pues para quitarle un poco el frío muchos días más se echaban una pero tal vez ahí fue el de él igual en la antorcha él iba también pero yo no no paro sí tal vez ahí se picar y como póngale que todos veces nos podemos pensar que ya pasó esta fiesta este año este día sabemos si para el otro volvemos a estar tal vez siempre en algún juventuito en esa puerta a ver hay mil maneras de pensar las cosas cuando uno toma ellos toman por tristeza uno por felicidad sí o sea que aquí que solo Dios sabe las cosas como la realidad sí sí sí, exacto pero en su opinión de Marisol piensa eso sí, o sea pues que eso es maldito pues eso fue lo que yo pensé de que uno pues piensa un montón pues ahí sí que solo ellos entre parejas lo saben y sabemos que cada cabeza es un pero así discusiones no han tenido en estos últimos días ya Dayana porque más antes pues sí tuvieron verdad pero pero en estos días digo yo es que como dijo de ese día que tomó fue que yo me enojé con él pero ya ahí y ahí subieron ustedes también pero pongale que la era no es de esas mujeres que se enojó hizo esto y eso no yo vi que se enojó y la misma ahí quedó no no se iba nada más solamente le aclaró pues que nosotros andábamos está cayéndonos ahí por buscarlo sí y qué culpa teniendo nosotros andar haciendo todo eso no escándales porque está ella anduvo ahí pues no hubo el que dijo que mire que hace él no viene yo tampoco voy a trabajar no ella se puso al frente de nosotros a hacer lo que teníamos que hacer y se hizo y yo nunca vi que ella agarro a pelear o a alegarle hasta demás no solo platicaron así 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 se quedaron sí pero es que solo ellos saben sí ahí sí de que uno no puede decir anda con tal persona de lo que sé solo que los dos lo mandaron a la chingada y solo todos saben quién fue el que los dio saben solo ellos saben cuando él le dije que ya no porque yo le dije para eso le dije todavía le dije pagarle por maldidad le dije mire ve solo por una pinche cerveza le dije perdió tres días de trabajo le dije señorita cuánto todavía que se cumplan tres días ay Dios apenas vamos empezando por una noche así por una noche de diversión perdieron tres días de trabajo y esos tres días ya hacen falta va Dayana póngale que así como pasó ahorita nosotros nos podemos dar cuenta que si necesitamos el trabajo tenemos que ser responsables a no cometer errores porque algún día hasta nosotros nos va a tocar si no entendemos siempre no vamos a decir que solo ellos van a hacer siempre no vamos a decir a nosotros nunca nos va a pasar siempre va a haber alguien más por muy que uno vea el ejemplo pero siempre uno sin imaginarlo tal vez va a cometer un error y pues por eso se van a venir las consecuencias va a sentir que va a ser un error chiquito pero la persona no lo va a ver como un error chiquito exacto en su mentalidad de ellos me imagino que solo voy a tomar una vez y ya los demás días la otra semana que viene voy a estar activo pero y que si no ajá es que el jefe como uno se lo dice luego también no se lo dice ah no pero pueden llegar a las iglojas a más amigos y se le dice tómate una tómate y vuelve otra se agarra la carreta si exacto pero ahí si hay que saber que que van a hacer los patojos verdad ya esos saben que van a hacer y Eddie dijo de una vez Eddie dijo en la reunión si si cometen otro error se quedan de integrantes de una vez es que incluso hasta por un mini error que puede comentar uno hasta puede provocar quitar que le quiten su trabajo si 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 quiera que no verdad como dijo Eddie muy familiar puedo ser de ellos dos pero acá en el trabajo yo soy bueno él es el que manda verdad y él es el que nos manda todo está parejo él lo dijo muchos piensan que solo porque es su cuñado porque es su hermano no le dice nada pero no llega el momento donde uno explota también exacto si eso eso piensan verdad de que de que eso así es pero no acá en el trabajo pues él es es el jefe y él tiene un límite también verdad que nosotros muy bien lo sabemos y a veces por nuestros propios actos pues él aunque no quisiera tomar esas decisiones pero es obligado a hacerlo lo mismo lo hace que tomen las decisiones si porque imagínense que es igual como nosotros va como decía él va este de Dios va de que venimos tarde pues con el tiempo dice él pues van a tener sus días de descanso también porque como decía él va puntual es puntual hay que respetar la voz exacto y entonces como digo yo no podemos decir por brutos o por andar no porque yo no sé si no el día de mañana voy a fallar en la hora o algo y me van a mandar a descansar también entonces todos cometemos errores ahí sí que en esta vida pues no podemos decir vamos a ser perfectos porque no lo podemos errores todos vamos a tener y de una o de otra manera pues vamos a agachar más de algún castigo sí exacto así que cuando a alguien le pasa así no nos tenemos ni que alegrar decir que por esto le pasó no porque tenemos que pasar nosotros igual algún día sí sí en algún momento pues nosotros podemos fallar y como dijo Marisol no podemos burlarnos ahorita como decirle ah por listos eso le pasa el que se burle porque no sabe qué día le va a tocar ajá exacto y porque no ha sabido que es un un castigo dijo aquel pero bueno ahí sí de que bueno esperemos que estos tres días pues pasen rápido verdad porque sí la verdad aunque nosotros queramos aparentar otra cosa la verdad de que sí sí hace falta bateo bastante acá porque imagínate él como molesta pues él solo risa ese acá molesta molesta y es la cosa de que pues es el que dirige ajá y ahí sí que imagínense ya así pues se le hace a uno algo difícil va pero ni modo hay que darle para adelante mientras que él viene va exacto pero no ahorita no te sientas triste Diana más bien que ahorita vos tenés la responsabilidad de sí yo tengo que trabajar los tres días y hasta que el velo sí exacto por eso que deje la nena en común vaya eso es lo bueno de que él se quedó con la nena bueno ah no hoy feriado bueno entonces nos despedimos hasta la próxima vamos a ver